Los accidentes de tránsito son impredecibles y causan daños en la integridad física de las personas. El problema se presenta cuando no estamos preparados para hacer frente a los gastos que genera un accidente y tenemos que conseguir dinero para cubrir los daños, afectando la economía familiar. Para evitar estos gastos existen el SOAT y el GAT. Pero, ¿en qué se diferencian? El SOAT es un seguro obligatorio ofrecido por las aseguradoras para todo tipo de vehículo automotor, con cobertura en todo el territorio nacional hacia todas las víctimas de accidentes de tránsito. Los GAT son expedidos por las AFOCAT que agrupan a transportistas públicos de pasajeros y solo el transportista público puede contratarlo. Tienen validez solamente en una provincia de la región donde opera el AFOCAT. El SOAT y el GAT cubren a todas las víctimas en un accidente de tránsito, tanto al conductor, a los ocupantes del vehículo y los peatones afectados. Además, ofrecen coberturas por muerte. Invalidez permanente, incapacidad temporal, gastos médicos y gastos de sepelio, las cuales deben ser inmediatas. En caso que las coberturas del SOAT y del GAT no sean cubiertas, debes acercarte al Indecopy. Informándote cuidaremos de tu seguridad y de todos a quienes amas. Para mayor información comunícate al 0800-10840. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.